Iba a ver a la isla, a Cande. Allá justo se va a... Justo para los Martins Fiedad. Está enculado con los Martins Fiedad. Sí, re. Pero no lo nominaron para nada. Sí, sí, está enculado para mí. ¿Por qué? No, porque me llegó... ¿Con Napsra? No, me llegó como que no podía creer que no esté nominado el Bailando a producción. Claro. Y lo ignoraron a él. Y que lo ignoren a él y que lo pongan a Del Moro ahí arriba. No, no, Del Moro está ahí arriba, no es que lo ponen. Está ahí arriba, no lo ponen. Es el conductor más importante de la tele, hoy por hoy. Así como Moria tampoco va hoy, lo contamos. Pero está mal que no esté Tinelli, para mí, ¿eh? Nominado, estuvo con el Bailando. Sí, sí, para mí también. Re. Sí, claro. Bueno, Moria no va, no sé si salió. O sea, las conductoras son seis, las nominadas. Y el conductor ponen menos. Sí. Rari. Es raro todo. Y Moria no va. Moria no va, dijo, es mi día libre, papi, no voy a irnos con él. Todo muy bien. No sé si literalmente. Literal, literal. No sé si vos vas a ir. No va Marcelo, no va Moria. ¿Qué vas a decir vos? ¿Ah, vos no vas? Yo sí, yo voy a Marcelo de ahí, sí, sí. ¿Y Pampita? Pampita va, del jurado va Pampita, va Polino. ¿Moria no? Sí, yo. Moria no, ya éramos cuatro. Qué raro es Moria con Ventura que no vaya, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, por ahí está cansado los lunes, viste, en general descansa. Sí, ella tiene el streaming también. Tiene el teatro todos los días, por ahí no quiere ir del streaming al coso. Aparte es tarde el streaming, ¿no? De Moria no sé qué hora es tarde. No, es de seis a ocho. De seis a ocho. Pero lo puede arreglar y grabarlo si quiere. A las ocho pega la vuelta y se va a su casa, no quiere ir. No quiere ir, no quiere ir. Raro. Por ahí le embola la fiesta. ¿Te molestará estar en ese lugar? Obviamente que Susana y Mirta están distinguidas por las mesas que le dan y tal vez ella estar sentada en el jurado, no creo que sea. No, no sé dónde nos vamos a sentar, pero la del Bailando, la de Tinelli, en general están las principales ahí adelante. Está la de Mirta, la de Susana, la de Tinelli, la de Trece. Pará, en esta oportunidad. La de América la mandan allá al fondo del baño. Solo ustedes están nominados, el jurado. Después no hay nada nominado del Bailando. No, jurado y Fátima. Jurado y Fátima. Fátima y el programa, ¿no? El programa está nominado. O sea, Marcelo podría ganar como programa. Claro. Fátima también. Pero él quería estar como conductor. Y la dirección también me parece. Lucas Areco, nuestra dirección. Lucas Areco con la dirección. Aunque no lo merezca, también está nominado. No, no merece. Qué malo es. Es un genio. ¿Qué? Fátima puede ser, ¿eh? Porque estuvo muy bien el año pasado haciendo todo. Fátima me dijo que iba a venir. No sé en qué quedó. Acá. Que iba a venir a Martín Fierro. Está en Las Vegas. ¿Todavía está en Las Vegas? Sí, pero si tomo un avioncito y llega. Le voy a preguntar a esta mujer. Sí, generalmente llega. Sí, las imitaciones de ustedes dos fueron gloriosas el año pasado. Pero al final, bueno, muchos se quejaban de Fátima porque eran cuatro participaciones. Cuatro. Estuvieron buenas. ¿Qué hizo ellas dos? Estuvo muy bien. Estuvo de Janina, hizo de Carmen, que fue el día que vino Milay, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí que fue el día que vino Milay. Marisa, que fue trágico. Sí, la tragedia de Marisa. Está bien, pero ella lo hace muy bien. Me falta una más. ¿Qué más se imitó? Dos veces se hizo de mí. ¿Dos veces de vos? Ah, dos. Una con vos y una sin vos. No, no, no. Ah, y Charlotte. Y Charlotte cuatro. Una vez fue con Lola, que estuve, o sea, le hicimos la previa a Lola, y otra vez yo bailé en la coreo, va, bailé, es decir, ella bailó de Janina y yo hice el final de la coreo. Es verdad. Ah, es cierto, hiciste un pasito. Nunca supimos si eran cuatro intervenciones o eran más. Eran más. Porque en medio fue raro, ¿no? Sí. Se las llevó Milay en el auto. Sí. Lo hubiese dejado. Sí. Ganaba plata. Pero, espera, eran más porque había, en un momento, yo me acuerdo que yo hacía las redes en ese momento. No, no, Fátima iba a estar todo el año. Eran cuatro. Estaba asignado. Después se puso, ella se pone de novia. En el medio del programa. En el medio de bailando. Sí, ahí en septiembre, octubre. Sí, pero ¿por qué se cortó? El artista se pone de novio y como que la vida le cambia. No entiendo eso. Empiezan a dejar sus laburos, sus actividades y después el tipo te dice, chao, mi amor, me sí te quedás en bolas. Déjense de joder. Pero Fátima está arrepentida de toda esta cosa con Milay. Ah, ¿sí? No le sumó para nada. No le sumó para nada. No es que me lo haya dicho ella desde Las Vegas. Lo dijimos desde el principio. Cuando nos enteramos, no le iba a... Yo dije, no le sumó. Por el manoseo que... Me comí todas las críticas. Sí, a los dos meses él se casó ante Jesús con Yuyito. Que se separa. Y eso lo contó Yuyito. Yo le creo. Yo le digo. Lo contó Yuyito. ¿Pero vos decís que no? Yo digo que no. La fuerza del cielo la suena. Una cosa que lo cuente Yuyito y otra que la cuente Milay. Me gustaría que lo confirme Milay. Es que ¿qué vas a leer? Para mí, tuviste a tanto que podía decir sí. Nos casamos con Jesús y Yuyito. Es un hombre que se manifiesta en contra del casamiento. Se está generando con su vínculo el propio contenido para el programa. Nunca creyó en el casamiento. Nunca creyó en el casamiento. Abre todos los días con un ponido. Para mí, le conviene. Le quita seriedad al presidente de los argentinos. Pero a ella le conviene. A mí que a ella se está segura. A ella le reconviene. A ella se está segura. O sea, como te digo que a Fátima no le sumaba, a Yuyito le conviene esto. A Milay para mí no le conviene. No, y Fátima no pudo ni cambiar el look. Mira, no hizo tiempo. Pero a ella le conviene y a él también le conviene. ¿Qué? A él también le conviene a Milay lo de Yuyito. ¿Lo de Yuyito? ¿Por qué? Sí, porque le decían anda con la hermana. Bueno, no, ando con esta ahora. Jódanse lo que dijeron esos. Era un sueño que tenía él. Van arreglando cosas y por eso me hace un poco dudar. Arreglando. ¿Qué vos decís que arreglan porque ponen a una mujer al lado de él y eso qué cambia? Hay una mujer al lado de él nada más. No, opiniones, opiniones. Ya no dicen mal lo de la hermana, qué sé yo. Claro, opiniones. Igual lo de la hermana lo van a seguir diciendo. Lo van a seguir diciendo. Se pongan un... Los detractores, claro. No, cualquiera. ¿Hay gente que cree eso? Bueno, qué sé yo. Viste que cuando hay una figura pública en general sale de todo. Dicen de todo y hablan de todo. Bueno, sí. Hablan con la hermana. Le mandé a Fátima a ver si viene o no, pero ella me había dicho hace dos días, tres días, hablé con Fátima y me dijo, podíamos hacer un Zoom después, no, nos cagó, nos canceló, quise decir, que iba a venir, que se iba a hacer todo el viaje porque quería estar en el Martín Fierro porque tiene grandes posibilidades de ganarlo también, ¿no? Sí, obvio, tiene que aprovecharme, sí. Así que bueno, vamos a ver. Y se lo dedica Yuyito, si sube. Sí, no creo. La primera dama. Y vamos a tener para analizar su look. Sí, claramente. Matilda. Guerra de primeras damas. No, lo que voy a hacer yo, antes de salir, voy a mirar un video de Audrey Herbun, algún vestidito negro, como para limpiarme, un básico. Por ahí se trae algún vestidito de Las Vegas. Sí, claro. Escúchame. Sí, que es todo tan fino en Las Vegas. Esa presentación. En Freeman Street. Claro, es el lugar donde ella está como peces en el agua. Bueno, pero esa historia, esa historia que ella subió diciendo que era la primera dama, ¿nos enteramos de algo? No, se presenta. Ella subió una foto, una imagen. Ah, se siente que era la primera dama. No, por ahí es una ironía, es un chico humor. Bueno, la primera dama del humor. Es fastur. Mánchez, no, claro. No, no, también, pero era fuerte. Más fuerte fue cuando fue Milei al programa de Yuyito, y ahí fue como una declaración de amor. Eso fue espantoso. Eso fue terrible. Me mata las caras que voy viendo en el paño del Martín Fierro. Sí, sí, no, tremendo. Muscari, estaba por el hotel, ¿no? Claro, el hotel de los famosos. Recién en el Chiqui Tapia no me acordaba que había estado. Ah, sí. Ay, Dios. Una gente de rara. Sí, bueno, pero siempre el Martín Fierro, medio así, ¿no? Sí, bueno. Genífica. Sí.